Los saludo de manera especial desde el Centro Recreacional Un Sol para Todos del Sur, ubicado en el municipio de Imues, a 2.8 kilómetros más arriba del corregimiento del Pedregal, vía Pasto Túquerres. Muy contentos, aquí construimos un sueño. Por todas esas inquietudes que se elevaron a través de nuestro fanpage, quiero darles las respuestas correspondientes. Primero, está ubicado a 2.8 kilómetros más arriba del Pedregal, vía el municipio de Pasto Túquerres, en el municipio de Imues. El tema de la boletería y acceso a nuestro Centro Recreacional va a ser absolutamente subsidiado. Categoría A, que son trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, un subsidio del 60%. Categoría B, trabajadores hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, un subsidio del 50%. Vamos a arrancar con diferentes servicios. En principio, unos espejos de agua, un tobogán que cuenta con un poco más de 94 metros, canchas múltiples, diferentes tipos de juegos, plazoletas de comidas. Vamos a trabajar por unos juegos interactivos y adicionalmente, algunos puntos y estaciones de nuestra granja interactiva. Esperamos, con este escenario, que la unión familiar se siga presentando, generar también apoyo a la cultura, al deporte, a la educación. Vamos a tener un observatorio. Estamos concretando diferentes tipos de convenio con la Universidad de Nariño, precisamente para apoyar a todos los chicos y chicas que se enamoran de la naturaleza, que se enamoran de la astronomía. Vamos a tener, de la misma manera, nuestras escuelas de formación deportiva, en natación, en microfútbol, en voleibol, en baloncesto. Y la apertura será el día 5 de abril de esta anualidad. Esperamos que con la ayuda de Dios y la ayuda de todos ustedes, podamos seguir construyendo este sueño. Recordemos que Confamiliar de Nariño es una sola familia y todos forman parte de ella. Un abrazo para todos.